Bueno, muy bien. Yo creo que de alguna forma, chicos, es una buena idea que nosotros comencemos la clase de hoy. La deberíamos de comenzar con un repaso de electrodinámica. Entonces, vamos a hablar levemente sobre electrodinámica. Mi papá fue profesor de física y matemáticas cuarenta y un años. Entonces, yo cada que tengo la oportunidad, hoy estoy hablando con él también un rato. ¿Qué es lo que sucede? Obviamente, como yo le explicaba, yo creo que la gente no le corre a la mecánica cuántica porque ni quiera saber qué es. Por lo menos la electrodinámica, nosotros la podemos asociar con cargas en movimiento. Tenemos una lámpara en nuestra casa, ¿cierto? De hecho, yo tengo dos lámparas en mi casa. Una se llama Daniel Felipe, la otra se llama Laura, ¿cierto? Entonces, todos tenemos licuadora, nevera, lavadora. Entonces, la electrodinámica, realmente, su aplicación directa hace parte de nuestra cotidianidad. ¿Sí o no? Y uno de alguna forma se pregunta, ¿cómo es que yo no puedo entender por qué cuando yo conecto la lavadora al tomacorriente, esa vaina comienza a dar vueltas? Yo quiero poder entender eso y no lo entiendo. Y siento que el profesor me está enredando con un poco de gradientes, rotacionales, divergencias. Y siento que es un enredo, ¿cierto? Entonces, es muy posible. Pero yo, por ejemplo, Auri y Cristian, yo he tenido la oportunidad de exitosamente, exitosamente hacer converger la electrodinámica en algunos de mis estudiantes, ¿cierto? Entonces, el estudiante, el mejor estudiante de electrodinámica que yo he tenido es Cristian Santiago, ¿cierto? Entonces, y Cristian, les puedo decir que en un examen, o sea, un examen full, mido de electrodinámica, Cristian sacó dos ocho. Eso es una excelente nota, ¿sí o no? Porque para uno sacar dos ocho, tienen que entender. Él entendía que era lo que estaba haciendo. Cristian Alexis sacó como dos. Y se les dio la oportunidad de que recuperaran, porque obviamente se notaba que entendían, digamos, de qué estábamos hablando. En esas épocas, yo, digamos, estaba un tanto inquieto por poder hacer converger la electrodinámica a mis estudiantes. Nosotros no entendíamos electrodinámica cuando éramos estudiantes, ¿cierto? Y a mí varios cursos de electrodinámica me quedaron con una nota muy alta, pues yo no entendía. Yo simplemente sabía hacer los cálculos. Saber hacer los cálculos y entender electrodinámica son dos cosas diferentes. ¿Cierto? Entonces, la electrodinámica tiene dos aspectos importantes que yo quisiera mencionar. ¿Cierto? Después de pensarlo mucho, llegué a esta conclusión. Cuando yo hablo de clásico electrodinámica, entonces ya les voy a decir por qué en relación a la fase de R, voy a hablar de eso. No por mucho tiempo, pero por lo menos levemente, sí. Porque hay que saber algo de electrodinámica, algo muy importante que está relacionado con dos artículos que yo les envié para que se leyeran, ¿cierto? De hecho, si ustedes quieren profundizar más en el tema, yo creería, sin temor a equivocarme, que el compañero Tobías se ha vuelto todo un experto en este tema. ¿Sí o no? Entonces, le pueden consultar a Darwin sobre este tema también. Darwin, además de que Darwin se ha vuelto un experto, tiene muy buenas notas. Entonces, tiene unas muy buenas notas y creo que ha estado como un poco berraco porque no las ha puesto, no las puede poner en la tesis porque se le alargaría mucho su tesis, pero tiene muy buenas notas que puede compartir con ustedes, muy buenas notas, ¿cierto? ¿Y cuál es ese tema? ¿Cómo interpretamos nosotros el potencial vectorial en mecánica cuántica? Porque nosotros ya vamos a ver que el potencial vectorial en electrodinámica clásica es absoluta e irrefutablemente arbitrario. ¿Sí o no? El potencial electrodinámico en electrodinámica clásica no tiene ninguna interpretación particular. Ninguna. Lo que tiene interpretación es subrotacional, pero no el potencial como tal. Bueno, ustedes en el curso de electrodinámica, los que vieron electrodinámica conmigo, recuerdan que yo hago un ejemplo en donde considero tres configuraciones de corriente diferentes, ¿cierto? Perdón, una configuración de corriente con tres configuraciones diferentes de potencial vectorial y las tres configuraciones de potencial vectorial dan origen al mismo campo magnético. Eso significa que hay un aspecto de arbitrariedad en el potencial. No es único. Yo lo puedo seleccionar con alguna regla, pero no es único, ¿cierto? Siempre y cuando se cumpla esa regla. Entonces, la electrodinámica clásica, en mi opinión personal, yo llevo trabajando en electrodinámica clásica más o menos como unos... duro por ahí unos 18 años y llevo trabajando y calculando electrodinámica clásica como ingeniero electrónico. Calcule mucho electrodinámica clásica, mucho más que en física y tengo por ahí ciertos problemitas bastante interesantes resueltos para ingeniería, ¿cierto? Y hay veces que los he compartido con los estudiantes míos de física. En mi experiencia, la electrodinámica clásica o subestudio se puede dividir en estos dos aspectos. Se puede dividir en los aspectos fenomenológicos. Los aspectos fenomenológicos se podría dividir en tres. Yo estuve alguna vez discutiendo eso con mi padre. Él dice que no, pero yo digo que sí, ¿cierto? Porque lo que pasa es que a mi papá le tocó la época en donde la electrodinámica clásica que uno veía era la electrodinámica clásica de las ecuaciones de Maxwell en el vacío. Esa es una época un poco diferente. Ya les voy a explicar a qué me refiero. Fenomenológicos, y cuando yo me refiero a fenomenológicos, me refiero a una teoría. Es una teoría unificada del campo. Del campo electromagnético. En relación a la fase de Berry, lo que a nosotros nos importa es realmente el potencial vectorial. No nos importa por el momento nada más. El potencial vectorial es solo lo importante. Esto no es un curso de electrodinámica. De hecho, Auri y otros dos compañeros sugirieron un curso de electrodinámica y al decano le gustó mucho la idea. Entonces, yo creo que hay curso de electrodinámica en agosto o septiembre con la UTP. Entonces, ya les voy a ir avisando. Un curso especial. Es un curso que se va a llamar Electrodynamics by Example. O sea, electrodinámica por ejemplo. Un enfoque de ejemplos. No se va a dar teorías, sino solamente ejemplos. Cómo hacer cálculos. Cómo programar electrodinámica. Cómo resolver problemas. La geometría de la electrodinámica. Ese es el otro punto. Ahora sí, Alejito. Dime, qué pena contigo. No, nada. Que estaban en lista de espera. Ah, listo. Gracias, Alejo. El otro aspecto importante de la electrodinámica que yo quisiera resaltar es un aspecto geométrico. Ese es el aspecto que realmente en la experiencia que yo tengo como experto en electrodinámica ese es el aspecto que más jode a la gente. Ese es el aspecto geométrico. El aspecto geométrico, por ejemplo, tiene que ver con selección de coordenadas. Selección de coordenadas, tratamiento vectorial. Cierto, tratamiento vectorial, tratamiento tensorial. Etcétera. Ahora, para mí, si ustedes me lo preguntan, hay un tercer aspecto. Esto es el aspecto de la electrodinámica que es bastante complicado, ¿cierto? Y es el tratamiento de Electromagnetic Fields en matter. Lo que pasa es que me imagino que esto no lo vieron ustedes en Electrodinámica Clásica 2 este semestre. Este es el fuerte, el curso que yo diseñé, el fuerte del curso que yo diseñé es campos electromagnéticos en la materia. Y entonces acá, obviamente, hay varias complicaciones. Entonces, la primera sería el concepto de anisotropy. Magnetización. Magnetización. Polarización. Classical Wave Optics. Y yo diría que es algo que yo adiciono a mis cursos, el concepto de temperature. Electromagnetización. Magnetización. Y eso dice que es algo que yo adiciono a las mismas. Magnetización? Es algo que yo adiciono a la materia. ¿Qué tal? Magnetización. ¿Qué tal? texto que básicamente es como la Biblia, con la que la mayoría hemos aprendido, de hecho, escrito por una persona que discutimos el día de ayer, es el señor Max Born, y también Emil Wolf, se llama Principios de Óptica, Principles of Optics, Max Born en Emil Wolf, esto es básicamente una guía para entender el electromagnetismo en la materia, ¿cierto? Entonces, para nosotros hacer una asociación con la fase de Berry entonces associated with Berry's face we have entonces asociado con la fase de Berry nosotros tenemos lo siguiente fenomenology of classical electrodynamics ahora, esto es bastante sencillo pero a mí siempre me ha dado la impresión que las personas estudian esto muy poco ¿cierto? ¿qué es la fenomenología de la electrodinámica clásica? bueno, yo no sé si ustedes han discutido digamos este aspecto en sus cursos de electromagnetismo el curso básico de electromagnetismo electrodinámica clásica 1 electrodinámica clásica 2 pero la electrodinámica es una rama de la física que no se puede derivar microscópicamente ¿eso qué significa? la electrodinámica primero que todo surge es de la observación ¿cierto? de la observación yo voy a un laboratorio mido observo y a partir de la observación entonces yo derivo unas reglas generales por eso la electrodinámica lo primero que uno enseña en electrodinámica siempre siempre sin excepción es esto se llama Hemhold's Theorem y el teorema de Hemhold's chicos el teorema de Hemhold's dice lo siguiente para yo poder determinar si yo quiero determinar un campo entonces to fully determine a field un campo cualquiera F por ejemplo F de R coma T it's divergence and rotational is required para yo determinar completamente el campo su rotacional y su divergencia se requiere esto es el teorema de Hemhold's de hecho varias personas que estudian física en Argentina me han hecho el comentario que les ha gustado mucho mi curso de electrodinámica precisamente desde el teorema de Hemhold's porque la experiencia de yo ver electrodinámica con el teorema de Hemhold's y sin el teorema de Hemhold's es totalmente diferente no es igual si uno domina el teorema de Hemhold's a que si no lo domina cierto entonces vamos a hablar un poquito del teorema de Hemhold's el teorema de Hemhold's es un teorema entonces que me dice a mí shall we evaluate f rt shall we know the divergence of f and the rotational of f listo muy bien entonces nosotros si queremos de alguna forma saber cuánto vale f de r necesitamos poder evaluar su divergencia y su rotación ojo la física del teorema de Hemhold's entonces es la siguiente la física del teorema de Hemhold's es la siguiente la divergence is related to the concept lo voy a colocar en rojo chicos listo to the concept of flux through a closed surface entonces la divergencia está relacionada con el flujo a través de una superficie cerrada cierto digamos eso es importante ahora el rotacional es rotacional is related to the circulation of a vector field y aquí es donde en esta parte de acá es donde nosotros realmente vamos a poder aplicar una analogía con la fase de ver cierto bueno entonces vamos a ver este es el flujo digamos que yo tengo una superficie acá esto es como una superficie y acá yo tengo un campo vectorial el flujo a través de esta superficie cerrada se puede escribir así esto sería flujo igual a la integral de superficie sobre una superficie cerrada s de el campo vectorial f que es quien está fluyendo producto punto con el diferencial de superficie eso es la integral de flujo más sin embargo esta integral de acá se puede reescribir como la integral triple sobre el volumen acá es donde en este este es el aspecto auri y cristian camilo y los interesados este es el aspecto más difícil de la electrodinámica es el aspecto geométrico que es este segundo aspecto de acá aquí entonces yo ya debo identificar que esta integral de superficie sobre una superficie cerrada cerrada se puede expresar como la integral sobre el volumen que acota esta superficie este volumen en azul que ustedes pueden apreciar está acotando una superficie y ese la integral de flujo y la integral sobre el volumen están relacionadas esta sería la integral de la divergencia del campo f diferencial de volumen cierto y esto se llama ¿cómo se llama esto? esto se llama Gauss Divergence Theorem ahora esto tiene una esto tiene una interpretación que en este momento a mí no me interesa discutir esa interpretación pero tiene una interpretación muy clara ¿cierto? para que esta integral sea diferente de cero tiene que haber una fuente adentro de la superficie eso puede ser una pregunta más bien como conceptual que puede haber una fuente adentro de la superficie ¿cierto? si no hay una fuente adentro de la superficie la integral debe dar cero porque esto se refiere al flujo neto es decir líneas que entran menos líneas que salen ¿cierto? no es el flujo por una sola cara es el flujo neto ¿sí o no? muy bien entonces nosotros vamos a tener o vamos a considerar otro aspecto acá que es el rotacional entonces el rotacional está relacionado con el siguiente aspecto yo tengo por acá una trayectoria y a lo largo de esa trayectoria yo puedo definir un vector diferencial de línea de él por acá voy a tener yo un campo vectorial este es un campo vectorial y yo quiero calcular la circulación este campo vectorial F como circula a lo largo de esta trayectoria que yo decido llamar gamma por lo tanto la integral de circulación entonces circulation la circulación del campo vectorial es igual a la integral de línea sobre la trayectoria cerrada gamma del producto punto entre el campo vectorial y el diferencial de línea observen que la 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 fase de Berry tal tal como nosotros la escribimos el día de ayer la podemos interpretar como una circulación ahora esta circulación de acá la puedo yo escribir como la integral sobre una superficie pero abierta observen que esta integral de acá es una integral sobre una superficie cerrada pero esta de acá es abierta y entonces ya les voy a explicar cuáles son las implicaciones de que esta superficie sea abierta de el rotacional del campo vectorial producto punto diferencial de superficie esta posibilidad que yo tengo de convertir esta integral de línea en una integral de superficie abierta esto se llama Stokes Theorem pero obviamente uno bueno uno como se vuelve teso en el teorema de Stokes haciendo ejercicio cuando yo electrodinámica uno yo no puse menos de 30 ejercicios para que los chicos llegaran a una costumbre de trabajar con el teorema de Stokes y con el teorema de Gauss eso requiere práctica ¿cierto? y cuando ustedes tienen práctica haciendo eso y acabó el problema el problema ya no existe el problema es parte del pasado todas las personas son buenas para lo que les gusta todas las personas ese es el teorema de Juan David ¿sí o no? si a uno le gusta algo tarde que temprano será bueno porque cuando uno realmente le gusta algo y lo disfruta lo hace con disciplina y no hay absolutamente nada que pueda vencer la disciplina ¿sí o no? entonces nada como yo les conté yo llegué a la Universidad de Uppsala en una situación muy desventajosa superamente desventajosa yo estudié en la en la en el Instituto de Materia Cuántica en la Universidad de Uppsala yo estudié con o sea con gente dura de verdad ¿sí o no? muy dura y después de tres años yo terminé explicándoles varios aspectos a esas personas duras siguieron siendo más duros que yo ¿cierto? y lo siguen siendo pero yo me gané el respeto de ellos en ciertos aspectos a base de disciplina no a base de inteligencia yo más inteligente que yo no soy ni de chiste pues ¿sí o no? entonces a uno le hacen una el día que uno defiende la tesis de doctorado le hacen una prueba de inteligencia los mismos compañeros se llama la segunda defensa o sea además de que tú defiendes tu tesis de doctorado tienes que defenderte de tus propios amigos que estudiaron contigo todo el doctorado porque te hacen un cuestionario ¿cierto? a mí me hicieron un cuestionario sobre jugadores de fútbol se equivocaron de pregunta porque yo en eso me las sé todas pero por ejemplo a mi amigo Christopher le hicieron un cuestionario sobre las diferentes bebidas azucaradas que lo habían visto tomar durante su doctorado ¿sí o no? y tenía que probar las bebidas azucaradas y decir cuál bebida era cuál bebida pero no solamente eso en la fiesta del título de doctorado después que fuimos esa noche a la fiesta hicimos un juego donde las personas se ponían de pie y él tenía que identificar qué relación había entre las personas que separaban yo eso no hubiera sido capaz de responderle las respondió todas no le faltó todas las respondió en una nos paramos varios que supuestamente no teníamos ninguna relación ¿cierto? y resulta que la relación que había era que nosotros éramos las personas a las que él había visto sin camiseta ¿sí o no? y descubrió esa relación porque éramos los compañeros del gimnasio más los hermanos más el papá más la mamá ¿sí o no? entonces esas eran personas realmente inteligentes ¿cómo realmente yo logré competir? yo logré competir a base de disciplina no hay nada que venza la disciplina ni la inteligencia nada es nada ¿sí o no? pero nada o sea la disciplina es el santo grial y en electrodinámica también se cumple entonces dentro de todo el susto que uno le pueda tener a la electrodinámica ese susto se le quita a uno haciéndose unos cien ejercicios ¿sí o no? unos cien o doscientos ejercicios de rotacional demostrar por ejemplo esta expresión del rotacional para una trayectoria en el plano XY por ejemplo cuadrada ¿cierto? si yo tengo por ejemplo que de hecho voy a utilizar esa trayectoria para explicar el concepto de rotacional ¿cierto? listo entonces por ejemplo lo primero que yo en lo primero que yo tengo que pensar si yo voy a hablar del rotacional es en gama tengo que pensar primero que todo en gama ¿quién es gama? es una circunferencia es es por ejemplo algo cuadradito coger yo por ejemplo en la casa y no voy a hacer mi gama aquí en mi casa a ver entonces está el cargador esta es mi trayectoria cerrada esta es mi trayectoria cerrada ¿cierto? entonces jugar con trayectorias ¿cierto? se consiguen una tirita y comienzan las trayectorias ve esto es una trayectoria cuadrada esto es una circular esto es un poco más deforme ¿cierto? entonces yo por ejemplo voy a jugar con esta trayectoria yo quiero jugar con una trayectoria cuadrada en el plano xy ¿cierto? esta es gama ¿qué es lo primero que yo tengo que hacer obviamente si yo voy a jugar con gama? bueno lo primero que yo tengo que hacer si yo voy a jugar con gama es esto yo tengo que definir como yo tengo la circulación circulation yo me voy a centrar ojo chicos yo me voy a centrar acá todavía no he sacado la asistencia entonces ya en un momentico me conecto y saco la asistencia listo entonces yo me voy a centrar en evaluar en evaluar en evaluar la integral de circulación que es la integral de líneas sobre una trayectoria cerrada gama de el producto punto de un campo fdr producto punto con el diferencial de línea ¿cierto? quiero hacer eso para eso tengo que conocer yo precisamente cuál es la definición de gama y entonces aquí llega alguien en el público y me pregunta les agradezco por haber hecho esa pregunta listo muchas gracias entonces alguien me pregunta de hecho Darwin pensó la pregunta pero no la dijo entonces y como ya llevamos tanto tiempo trabajando ya sé que es lo que Darwin piensa entonces no lo tiene que decir entonces lo que Darwin pensó es what does has to do with the very face me alegro que lo preguntes Darwin entonces ¿qué tiene que ver esta vaina con la fase de Berry? pues resulta que la fase de Berry como yo la definí el día de ayer gama esta no es la trayectoria gama sino la fase de Berry gama ¿cierto? evaluada en un tiempo t es igual a i i que multiplica a la integral de línea sobre una trayectoria cerrada de r0 evaluado o una posición digamos cualquiera r vector evaluado en t sub 0 hasta r evaluado en t acá tengo el bracket entre m y r ¿cierto? evaluado en t prima y el gradiente con respecto a r de m evaluado en r de t prima producto punto con el diferencial de línea en el espacio ¿cierto? realmente la fase de Berry es una integral si ustedes comparan la fase de Berry es una integral de circulación entonces es una trayectoria cerrada y acá y acá esto quedaría como la integral sobre una trayectoria cerrada r de t sub 0 r de t que multiplica a i por el bracket entre m evaluado en r de t prima el gradiente con respecto con respecto a r de m evaluado en r de t prima producto punto con dr este es el campo este es el campo de acá ¿cierto? que lo llamamos la curvatura de Berry esto se llama Berry's Curvature y este de acá es el diferencial de línea este sería line element ¿cierto? entonces obviamente esta integral de circula esta integral para evaluar la fase de Berry está absolutamente relacionada con la integral de circulación que nosotros tenemos en electrodinámica clásica ¿cierto? entonces esa es la razón por la que yo estoy por la que yo estoy eh utilizando parte del tiempo que no tenemos para discutir este tema ¿sí o no? el día de ayer ¿qué hicimos? no sé si Cristian Santiago y David ya hicieron la tarea que es muy importante porque con Cristian Santiago apenas voy a comenzar a trabajar superconductividad pero cuando ya comencemos a trabajar superconductividad apretamos el pedal y no paramos ¿sí o no? entonces y con David debemos de definir cuáles son los temas que él quisiera explorar ¿cierto? y básicamente ahora en materia condensada un tema que no tenga la fase de Berry no es materia condensada es otra cosa no es materia condensada sin fase de Berry entonces la fase de Berry es muy importante porque la fase de Berry nos ha permitido explorar aspectos adicionales de la materia condensada que son experimentalmente verificables ¿cierto? entonces es muy importante muy bien y obviamente siempre que a uno le hablan de electrodinámica entonces se le pone la cara verde y la lengua roja ¿cierto? entonces y eso no solamente es a ustedes también a uno como estudiante de doctorado porque los problemas de electrodinámica clásica para un curso de doctorado son problemones pero problemones problemones ¿sí o no? unos reproblemones y sobre todo si uno tiene un déspato como profesor ¿cierto? si el profesor no es bien déspota pero va a morir el profesor que yo tenía entonces peor los problemas los problemones se vuelven hiperproblemones ¿cierto? entonces pero acá la relación entre la electrodinámica clásica y la fase de Berry es completamente transparente por eso yo quiero digamos profundizar un poco en el tratamiento de la circulación si ustedes entiendan cómo se trata la circulación y no me refiero a profe lo que yo hago es que antes de dormir subo las piernas no esa circulación no me refiero a la circulación de un campo vectorial ¿sí o no? que no falta el chistocito por ahí que me va a salir con eso entonces muy bien cuando yo quiero entonces evaluar la circulación chicos yo quiero evaluar la circulación como les estaba contando lo primero que yo tengo que hacer es que debo de conocer perfectamente bien cuál es la trayectoria sobre la que yo voy a evaluar la circulación ¿cierto? y si uno no conoce la trayectoria sobre la que va a evaluar la circulación pues como jodido entonces comencemos por gama vea que no he tocado la integral simplemente estoy hablando de la trayectoria esta trayectoria de acá yo tengo que elegir el sentido entonces lo que yo voy a hacer es que voy a hacer lo siguiente voy a elegir que el sentido es este entonces por ejemplo este puede ser el punto A este puede ser el punto B este el punto C y este el punto D listo muy bien entonces observen el sentido ¿cierto? y una vez yo tengo este sentido yo puedo parametrizar la trayectoria entonces gama es una trayectoria A B C D A en the X Y plane muy bien aquí lo que nosotros tenemos es lo siguiente necesitamos el diferencial de línea entonces mi diferencial de línea acá ustedes pueden ver que esto va en dirección X entonces el diferencial de línea es en el tramo AB simplemente es diferencial de X en dirección a X el diferencial de línea en el tramo BC simplemente es diferencial de Y en EY o en AY dependiendo como escriban ustedes el vector unitario ¿cierto? muy bien ahora voy con el tramo CD el diferencial de línea en el tramo CD es ¿quién? entonces la dirección me dice que será menos de X en AX y el diferencial de línea en el tramo de A es igual a menos de Y en AY entonces yo ya conozco los diferenciales de línea de mi trayectoria eso es lo primero ¿cierto? y lo segundo es hay que conocer el campo ¿quién es el campo? entonces ojo que yo podría considerar por ejemplo aquí tres casos particulares del campo el primer caso particular que yo voy a considerar para el campo es un campo F esto simplemente es un campo por ejemplo podría ser A o una constante lambda en AX ¿cierto? o coloquemos lambda más beta en AY ¿qué pasa por ejemplo acá? que yo tengo la integral de línea sobre gamma ya sé quién es gamma ¿quién es gamma? gamma es esta de acá para yo poder evaluar esta integral de línea tengo que especificar quién es gamma si no imposible ¿cierto? entonces ahorita les voy a recomendar un libro para que ustedes se vuelvan duchos en esta valla si o no pero duchos duchos se llama análisis vectorial de los ingenieros electricistas y electrónicos que son duros para esto son duros por ese libro que realmente son más bien pocos ¿cierto? entonces pero son más duros los ingenieros electricistas y electrónicos para esto que los físicos mucho más si o no los problemas son más reales y son más difíciles los pocos que hay pues entonces acá me queda esto sería FDR FDR producto punto con DL y esto es ¿quién? esto es la integral ¿cierto? entonces yo tengo que separar la integral en cuatro tramos ¿cierto? esta es la integral acá esta sería la integral en el tramo AB DF punto diferencial de línea más la integral en el tramo BC DF punto diferencial de línea ¿cierto? más la integral en el tramo CD DF punto diferencial de línea más la integral en el tramo DA DF punto diferencial de línea ¿cierto? muy bien entonces en el tramo AB yo sé yo sé que F ¿cierto? ¿quién es? es lambda en la X más beta en la Y producto punto en ese tramo el diferencial de línea es DX ¿cierto? en la X ¿sí o no? límites de la integral los límites de la integral van a venir dados por los puntos entre los que está definida la trayectoria en X eso eso realmente no lo he hecho todavía B eso es algo indisciplinado de parte del profesor ¿cierto? entonces acá vamos a decir que esto va entre este punto de acá este punto va a ser este punto está en qué cuadrante ese está en el tercer cuadrante ¿cierto? o sea que esto sería menos X cero coma menos Y cero este punto de acá estaría en el cuarto cuadrante o sea que esto sería X cero coma menos Y cero este estaría en el primer cuadrante sería X cero coma Y cero y este en el segundo cuadrante sería menos X cero coma Y cero observen que la componente geométrica que es lo que yo les había obviamente anticipado antes de que comenzáramos todo este chisme la componente geométrica es una componente clave ¿sí o no? acá hemos hablado algo de electrodinámica nada hemos dicho electrodinámica nada es nada ¿cierto? antes de yo hablar de electrodinámica tengo que definir apropiadamente la componente geométrica y eso es algo que yo en los cursos míos de electrodinámica 2 le gasto más o menos como el 60 o el 70% del tiempo el 20% electrodinámica y en el 10% cuenta un chiste entonces pero el 60% tiene que ser es pura geometría y el problema electrodinámica es geometría ¿sí o no? entonces esta integral este tramo en x está definido entre menos x0 y x0 entonces vamos a reemplazar acá esta otra integral de acá cuando yo la separé yo la escribí en el mismo color esa es una mala idea pedagógicamente pero ustedes todos van a ser profesores posiblemente recuerden que las bases fisiológicas de la cognición establecen que las personas aprenden más rápido con el contraste cuando hay un contraste entre los objetos que se le están transmitiendo y el color es una muy buena forma de contraste otra forma de contraste es cambiar el grosor de los objetos etc entonces el color es muy importante aquí en rojo claro que yo coloqué el campo lo coloqué en rojo entonces permítanme yo lo vuelvo a cambiar de color a esto para asociarlo diferente lo vamos a colocar en negrito listo entonces aquí en negrito y yo en negrito voy a escribir la integral entonces acá sería para el tramo bc esto sería lambda en a x más beta en a y producto punto con diferencial de y bueno con diferencial de y en a y y esto como ustedes pueden ver estaría definido para y entre menos y cero y cero recuerden que quien estamos recorriendo estamos recorriendo la dirección de y por eso es tan importante la selección del sistema de coordenadas estamos recorriendo en y acá no tenemos que x cero y x cero son o sea la componente en x es igual en ambas coordenadas del tramo bc por lo tanto cuánto vale diferencial de x acá vale cero muy bien o sea x x no está cambiando en el tramo bc quien está cambiando está cambiando y por eso el diferencial de línea hace referencia a la variable que está cambiando en un tramo particular profe la primera integral no es y cero puso menos y cero a y cero y no es y y puso x cero no no la primera integral sería x porque mira tú aquí mira que este eje de acá este es el eje x cierto y entonces acabas desde a a es menos x cero menos y cero y b es x cero menos y cero por lo tanto hay quien está variando es x entonces hay que mirar quién varía para poder definir bien la integral de línea cierto les repito digamos esto es una repetición como muy maluca pero es importante esto primero es geometría y cuando obtenemos los resultados de las integrales hacemos electrodinámica pero primero es geometría yo típicamente la geometría como la enseño tanto yo típicamente la geometría no la evalúo porque a mí me interesa es saber si el estudiante sabe electrodinámica o no eso es importante es más importante para mí saber si el estudiante sabe electrodinámica o no porque el curso electrodinámica clásica 1 o 2 no son cursos de geometría son cursos de electrodinámica cierto y de alguna forma hay algunos profesores que les encanta buscar problemas que sean geométricamente complejos para acorchar al estudiante cuando el objetivo es determinar si el estudiante sabe electrodinámica o no no saber si el estudiante va a ser arquitecto o va a ser el hombre araña cierto entonces el objetivo tiene que ser la electrodinámica pues esto simplemente es carpintería que es importante no lo niego pero sigue siendo carpintería vamos con la tercera integral la tercera integral entonces la voy a escribir en verde y acá me quedaría lo siguiente me quedaría más la integral observen que el tramo c d por la dirección de la trayectoria ahora va entre x0 y menos x0 o sea va en dirección menos x por eso el diferencial de línea en el tramo cd es menos de x en ax entonces me queda la integral entre x0 y menos x0 ojo con los límites la dirección de los límites debe de ir según la selección del sentido de la trayectoria acá me queda entonces lambda en ax más beta en ay ¿cierto? producto punto con menos diferencial de x en ax y la última integral la me voy a tomar la libertad de escribir la última integral en rosadito esta sería una integral sobre el tramo de a o sea entre y0 y menos y0 muy bien entonces este primer producto punto de acá ¿cómo me va a quedar? esto me va a quedar simplemente lambda de x o sea que yo escribo esto es igual a la integral entre menos x0 y x0 de lambda de x ¿cierto? observen que el campo es independiente de la coordenada el campo es un campo constante ¿cierto? entonces esto es más o menos sencillo voy en negrito este producto punto de acá integral entre menos y0 y y0 de beta por diferencial de y voy en verdecito la integral entre x0 y menos x0 ¿de quién? de menos lambda por dx en rosadito más la integral ¿cierto? de esta sería la integral entre y0 y menos y0 de menos beta por diferencial de y ¿cierto? muy bien agua chica háganme un favor qué pena la molestia ¿será que puede abrir los ojos? muchas gracias no se me duerma mi hijo que no hemos llegado a la fase de berri entonces acá esta integral sería ¿quién? esto sería simplemente lambda que multiplica a x sub 0 menos menos x sub 0 ¿cierto? más beta que multiplica a y sub 0 menos menos y sub 0 aquí chicos tengo este signo menos o sea me queda menos lambda que multiplica a menos x sub 0 menos x sub 0 ¿cierto? y acá me queda menos beta que multiplica a menos y sub 0 menos y sub 0 o sea que esto me queda acá como 2x sub 0 lambda más 2y sub 0 beta menos por menos da más o sea que me queda más 2x sub 0 lambda más 2y sub 0 beta o sea que esto me queda como 4x sub 0 lambda ¿cierto? más 4y sub 0 beta ese es el valor de la integral de circulación ¿cierto? ahora ¿qué es más fácil? una integral de circulación o una integral de flujo eso depende eso depende de la geometría del problema hay integrales de circulación que son muy jodidas ¿sí o no? horriblemente jodidas hay otras que no son tan jodidas entonces si es muy jodida de pronto sería más fácil hacer la integral de flujo ¿cierto? entonces digamos esa es una posibilidad entonces ahora que nosotros sabemos cómo se calcula la circulación para un caso digamos sencillo ustedes ya van a ver otros dos casos acá si beta vale 0 la circulación no es 0 y si lambda vale 0 tampoco la única forma en que la circulación sea 0 es que x sub 0 sea igual a y sub 0 y que lambda sea igual a menos beta ¿cierto? por ejemplo ¿sí o no? entonces si esto fuera un cuadrado perfecto acá y el campo por ejemplo un caso para el campo fuera que f de r fuera digamos que no sé coloquemosle acá por ejemplo omega sub 0 en a x menos omega sub 0 en a y para x sub 0 igual a y sub 0 aquí la circulación sería 0 ¿cierto? entonces ¿qué es lo que implica que la circulación de un campo vectorial sea 0? que el campo no rota no está rotando el campo ¿cierto? entonces después que nos metamos con Python un poquito vamos a hacer unas grafiquitas con circulación y con divergencia para que ustedes vean como se ve un campo vectorial divergente y rotacional muy bien ahora Interpretation Interpretation of Stokes Theorem La interpretación del teorema de Stokes es la siguiente yo tengo que la integral de circulación entonces yo tengo acá Circulation Circulation es igual a quién a la integral de línea sobre una trayectoria cerrada gama de un campo vectorial FDR producto punto con diferencial de línea y esto es igual a la integral sobre una superficie abierta de el rotacional producto punto con diferencial realmente y ojo con esto realmente esta integral es una integral de flujo sobre una superficie abierta esto es de flux of the rotational es el flujo del rotacional esa es la interpretación del teorema de Stokes entonces vamos a hacer un diagrama y en este diagrama lo que yo voy a hacer es que voy a poner en contexto los dos cálculos que hay ahí el lado izquierdo del teorema Stokes y el lado derecho del teorema Stokes listo listo muy bien por ejemplo yo podría tener una trayectoria esta trayectoria gamma cierto y yo podría definir el campo vectorial de esta forma el campo vectorial F es un campo vectorial que va a estar circulando a través de la trayectoria gamma de esta forma que yo tengo acá listo muy bien este es el diferencial de línea pues acá básicamente para yo saber si hay circulación o no yo saco el producto punto entre F me dan F y el diferencial de línea hago la integral sobre gamma que es una trayectoria cerrada debe de ser cerrada pero lo más importante sobre el teorema de Stokes chicos es esto lo más importante es que el teorema de Stokes va a definir esta superficie que yo voy a pintar en moradito acá voy a pintarles una superficie me voy a tomar la tarea me voy a tomar la tarea de pintar de pintar la superficie voy a perder un poquito de tiempo pintando acá entonces entonces esa superficie que yo acabo de pintar regálenme un segundo esa superficie que yo acabo de pintar es una superficie que está definida por gamma cierto las trayectorías cerradas definen superficies por ejemplo esta trayectoria cerrada que yo tengo acá que es este rectangulito define también una superficie esta trayectoria cerrada define si ustedes notan bien esta superficie de acá lo importante digamos recuerden que yo lo que quiero hacer es que de alguna forma quiero abordar algún tipo de aspecto geométrico de la electrodinámica que nos esté causando un dolor de cabeza cierto entonces esas superficies que definen una trayectoria cerrada son superficies abiertas listo yo lo puedo copiar por acá a closed path defines an open surface y por eso es que el teorema de Stokes hace referencia hace referencia cuando yo cuando yo escribo el teorema hace referencia a una trayectoria cerrada gama pasando a una superficie abierta ese cierto entonces pinten coloreen hagan sus superficies y me dicen uy vea Juan David resulta que yo sabe que se me vino a la mente se me vino a la mente esta superficie de acá se me vino a la mente que yo estoy en el plano x y en el plano en el plano x y y en el plano x y se me viene a la mente esta superficie de acá o esta trayectoria que sería como una circunferencia y esa circunferencia entonces me va a definir una superficie abierta cierto ah muy bien entonces esa superficie yo la llamo s y a la trayectoria la llamo gama una trayectoria cerrada el último aspecto que yo quisiera resaltar sobre la geometría del teorema de Stokes es que es el siguiente este aspecto muy importante sobre la geometría del teorema de Stokes es que la dirección en la que yo escoja parametrizar la trayectoria es muy importante porque según la regla de la mano derecha esa dirección me va a este vector normal es muy importante porque es el vector en cuya dirección va el diferencial de área para yo evaluar la integral doble sobre S abierta este diferencial de superficie de acá va en una dirección el diferencial de superficie es igual a la magnitud del diferencial de superficie en dirección a N y esa dirección normal viene dada por la regla de la mano derecha según la orientación de gama estos son muchos aspectos geométricos y entonces uno dice con razón no me gusta electrodinámica tienen toda la razón son muchos aspectos geométricos a los que uno de alguna forma se puede acostumbrar cierto entonces yo creo que yo creo honestamente que esto sigue siendo cuestión de disciplina que esto es difícil a mí la electrodinámica en este momento de la vida me parece las cosas más encisas del mundo cierto después de más de 10 años de hacer ejercicios de electrodinámica pues obvio obvio que es sencillo es una cuestión de práctica cierto pero hay otras cosas que he estado aprendiendo en los últimos años que me parecen más difícil y también cuestión de práctica que en algún momento ya saben a me parezca es una cuestión de práctica que vectores normales vectores tangentes que no hay que es una cuestión de práctica entonces acá el vector normal a esta superficie lo voy a dibujar en rosadito va en esta dirección entonces este sería el diferencial de superficie a esta superficie S que hemos definido nosotros a partir de gama uy ya digamos que llevamos un recorrido interesante y todavía no veo la fase de Berry por ningún lado charlatán entonces bueno pero ya vamos resulta que esta integral de línea que yo tengo acá yo la puedo expresar entonces como la integral doble sobre S de el rotacional del campo vectorial producto punto con de S por lo tanto esta integral de línea yo la estoy convirtiendo en una integral de flujo sobre quién una integral de flujo sobre una superficie como abierta 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 eso es importante es el error más común acá listo y así realmente aquí va a haber un flujo aquí hay unas líneas de flujo a través de S este es el rotacional esas líneas de flujo que atraviesan la superficie abierta es el rotacional de FDR cierto entonces quién está fluyendo a través de la superficie abierta fluye el rotacional entonces el flujo del rotacional a través de esa superficie abierta es definida por esa trayectoria acá cierto digamos que esta es la geometría del rotacional cierto es la geometría del rotacional y entonces ahora vamos a hablar de la fenomenología 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 de Maxwell de Maxwell de Maxwell muy bien entonces yo tengo ecuaciones de Maxwell importantes son todas tendríamos la divergencia esto es en el vacío de EDR coma T esto sería la voy a hacer en el sistema internacional como para no confundir aquí digamos al respetable listo entonces esto sería Rho de EDR T sobre Epsilon sub 0 y el rotacional de el campo eléctrico sería menos la derivada de la inducción con respecto al tiempo aquí vienen los importantes ojo estos son los importantes atención la divergencia de B de RT sería igual a 0 esto tiene una interpretación importante tanto como la divergencia de serían las interpretaciones sobre la divergencia que como no es un curso en el curso de electrodinámica que estamos planeando vamos a hacer una interpretación amplia de estas dos ecuaciones listo y acá tendría yo el rotacional de B de RT sería igual a mu sub 0 por la densidad de corriente más mu sub 0 epsilon sub 0 por la derivada de EDRT con respecto al tiempo ¿verdad? muy bien yo en este momento lo que voy a hacer con el fin con el fin de obviamente hacer una exploración hacia el curso de mecánica cuántica adiabática es esto bueno entonces con ese fin yo voy a decir esto ¿qué pasa si yo integro esta ecuación con respecto a un volumen? la integral de volumen de la divergencia debe por el teorema de la divergencia esto es igual a quién esto es igual a la integral doble sobre S cerrada de B producto punto con diferencial de superficie y esto es igual a 0 y esto es lo que nosotros conocemos como el flujo magnético entonces y ahí es donde ustedes preguntan me alegro que pregunten gracias entonces donde preguntan venga como así o sea que el flujo magnético es 0 siempre pues la respuesta es que sí pero si es a través de una superficie cerrada sí cierto entonces magnetic flux equal to the double integral over a closed surface cerrada de B punto de S es igual a 0 entonces si yo tengo un imán voy a dejar un imán norte sur las líneas de flujo del imán nosotros sabemos que siguen esta dinámica en el espacio que siguen salió del imán las sí Entonces las líneas van de norte a sur. Estas serían las líneas de flujo magnético. Listo. Hay que recordar las líneas van de norte a sur. Y nosotros ya sabemos que este es un patrón verificado experimentalmente del imán. Si por ejemplo a mí se me ocurriera encerrar este imán con una superficie abierta, ¿cierto? Perdón, una superficie cerrada. Ustedes pueden ver claramente que las líneas que entran por ese tambor salen por ese tambor. O sea que el flujo neto es cero. ¿Cierto? Ahora, defluxo a través de una superficie abierta. Entonces esto es otro cantar. Si esta fuera mi superficie, esta es una superficie abierta. Obviamente aquí el flujo no es cero. Este es el campo de inducción magnética y el flujo acá a través de esta superficie abierta simplemente es la integral doble de B.ds. Ese es el flujo magnético a través de una superficie abierta y esto es diferente de cero. Listo. Bueno, muy bien. Ahora, ya voy a sacar la asistencia. Ahora. Yo voy a recortar lo siguiente. ¿Cómo fue que definimos nosotros en el curso de electrodinámica clásica 2 el potencial vectorial originalmente? Si la divergencia de B era igual a cero, nosotros podemos recordar una identidad del cálculo vectorial que dice que la divergencia del rotacional de un campo cualquiera es cero. De acá, nosotros esgrimimos el hecho que B, si B se escribe como el rotacional de un campo arbitrario que yo llamo A, entonces la ecuación de Maxwell divergencia B igual a cero se mantiene invariable. Entonces A of RT es known as the magnetic vector potential. ¿Listo? Entonces. Muy bien. Este término de acá. Por lo tanto, yo puedo decir que, ¿qué? Yo puedo reemplazar acá el rotacional y yo puedo decir que esto sería la integral doble sobre S de el rotacional de A producto punto con el diferencial de S. Y esto sería, por el teorema de Stokes, sería la integral de líneas sobre una trayectoria cerrada, C, lo voy a escribir como C, D A, D R, producto punto con diferencial de línea. Eso significa que el flujo magnético sobre una superficie abierta lo puedo escribir como la circulación del potencial vectorial. ¿Cuál entonces? Por de Berry Space. Si yo me devuelvo para la fase de Berry, ¿cuál sería la interpretación de la curvatura de Berry? La curvatura de Berry sería como un potencial vectorial definido en el espacio de parámetros del hamiltoniano. Bueno, que es algo que lo tenemos que discutir o no vamos a discutir mañana, ¿cierto? Todavía no hemos llegado, pero me parecía importante poder ver esta clase primero, ¿cierto? Entonces, este repaso de electrodinámica para poder nosotros ponernos en contexto, porque de ahora en adelante el potencial vectorial les va a aparecer hasta en la berraca sopa. ¿Sí o no? Entonces, y en los libros y los reviews de la fase de Berry les va a aparecer mucho el potencial vectorial. Ustedes van a decir, uy, venga, ¿y usted qué hace ahí? Yo ya no lo había superado. Entonces, y resulta que la fase de Berry va a tener una interpretación en el espacio de parámetros y va a ser ¿qué? La fase de Berry va a ser como un flujo magnético, pero en el espacio de parámetros del hamiltoniano, ¿cierto? ¿Cierto? Parameter Space. Obviamente yo aquí hablé mucho de las trayectorias, etcétera, pero son trayectorias en el espacio real. Lo que vamos a hacer mañana es que vamos a hablar de las trayectorias en el espacio del hamiltoniano y vamos a hacer un ejemplo, ¿sí o no? Y ahorita lo vamos a llevar hacia la electrodinámica clásica del potencial vectorial y ahí es donde uno dice, bueno, o sea que ese es un potencial vectorial que no varía con el espacio, varía es con los parámetros del hamiltoniano. Y uno dice, ahorita sí, mejor dicho, vea. Estamos chiflis todos, pues, ¿sí o no? Entonces, es simplemente una dualidad, es una dualidad que se puede hacer y como nosotros conocemos también las propiedades del potencial vectorial, pues podemos hacer esa dualidad y comenzar a trabajar una pregunta. Yo diría que la pregunta del condenado millón es esa. El potencial vectorial es el objeto clave para la formulación del efecto Arnott-Bomb. Y el potencial vectorial aparece en la fase, de alguna forma, el potencial vectorial aparece en la fase del efecto Arnott-Bomb. ¿Sí o no, Darwin? Será entonces que esa fase tiene una interpretación de una curvatura de Berry. Esa es una pregunta importante, ¿cierto? ¿Qué efectos tendrá esa fase sobre algún observable? Darwin ha descubierto que tiene efectos sobre observables magnéticos en la nanoscala. Pero, ¿sobre qué otros aspectos tendrá efectos esa fase? ¿O solamente sobre observables magnéticos en la nanoscala? ¿Cierto? Entonces, de hecho, la presentación que tú hiciste, Darwin, en el evento, tiene dibujos chéveres. ¿Esos dibujos los hiciste tú? Sí. ¿Me los podrías compartir? Ya que son dibujos hechos por un miembro del equipo, se pueden utilizar, pero no son descargados de internet. ¿Cierto? Entonces, quedaron muy bonitos los dibujos de Darwin. Darwin, hazme un favor, comparte tu presentación por el grupo. Yo creo que esa es una buena introducción a la relación que hay entre coherencia, efecto a Arnold Bond, fase de Berry, y todo es, digamos, ese menjurje, esa sopa, ¿cierto? Entonces, de donde surge el trabajo de grado de Darwin. Entonces, obviamente, nosotros nos vamos a concentrar en integrales sobre espacios de parámetros, sí. ¿Qué integrales? La respuesta es integrales de línea, como la que representa el flujo magnético, aquí visto. Pero son sobre el espacio de parámetros del hamiltoniano, por lo que tenemos que definir apropiadamente el espacio de parámetros del hamiltoniano, pues si nos queda como berraco, ¿cierto? Entonces. Muy bien. Bueno, Pedro Luis. Se finí. Se finí. Se finí.